Tienen un espacio en donde, comparativamente hablando con las universidades del país, les daremos becas especiales y apoyo para que continúen sus estudios y no trunquen su sueño de vida, su proyecto de vida. Aquí, en la UNT, esos estudiantes tienen un espacio y son bienvenidos. Y rechazamos, nuevamente, cualquier política racista en contra de cualquier migrante del mundo. Que si el mundo es cierto, ya no es una novedad, porque en 1994 empezó la construcción del muro, que hoy ya es un hecho.